¡Suscríbete al canal! Bueno, primero, ya casi un año de que no subo un video al canal No sé si ya llevo más de un año, no sé, pero bueno Estamos aquí porque hay varias personas que me están preguntando aún todavía La solución para el pez 2013 Bueno, pues para decirles que eso ya está parchado Así que ahora les traigo un pez, pero 2015 Bueno, aquí tenemos el torrent que va a estar en la descripción del video Un link para que lo puedan descargar Bueno, a ustedes les tiene que aparecer con el iconito del torrent A mí no me aparece porque se está en el torrent Porque me ocupaba mucho espacio Pero bueno Aquí es fácil, le damos doble clic Y le damos ok, creo Y empezará la descarga Bueno Aquí, bueno Aquí luego que terminemos de descargar Nos van a salir todos estos archivos Vamos a escoger uno que sea de estos RAR Cualquiera De estos no Vamos a escoger uno de estos Y le vamos a dar en extraer aquí O en extraer el nombre del archivo Si le dan aquí Les va a aparecer automáticamente en la carpeta O si no, solo les va a aparecer estos dos Estos dos archivos Vamos a dar aquí Doble clic Va a decir montando imagen Y aquí les tiene que aparecer Esto Bueno, aquí le vamos a ejecutar Le vamos a ejecutar Y damos que sí Les va a aparecer ahí Vamos a aceptar Y empezará la descarga Bueno, decir que para esta descarga Necesitamos el Diamond Tools Está Diamond Tools Para el que no lo tenga Lo va a tener en la descripción del video Para que lo descargue Está full No sé si tiene algún tipo de límite Y como vemos Aquí ya se está instalando Voy a hacer un pequeño corte Ya cuando esté a punto de terminarse Y ahora nos vemos Bueno gente Como podemos ver Ya se terminó de descargar Aquí no vamos a mover nada Y le vamos a dar en Finish Bueno Algunos dirán que ya está instalado El PES Pero no Si se fijan Cuando lo abrimos Esperemos que se cargue Bueno Como se fijan Sale que está actualizando Steam Porque les pedirá Steam Y no los dejará jugar Entonces ¿Cómo vamos a solucionar eso? Muy fácil Abrimos La Abrimos La biblioteca O Como ustedes le tengan En su computadora Y vamos a ir aquí Donde está Según el CD Del PES Y aquí Está el crack Vamos a Copiar esto A copiar Bueno Vamos Luego que le demos a copiar Vamos a ir a Disco local Archivos de programa Y en Vista el PRO Y vamos a pegar esto A pegar Y copiar Y reemplazar Continuar Y esperamos a que se copie A ver Es muy rápido Y ya tendremos Instalado nuestro PES Primero ¿Cómo lo vamos a configurar? Esperamos a que cargue Aquí está Bueno pues Decirles que en calidad Por ahora está en bajo Porque Yo tengo una tarjeta gráfica De Un giga Pero no sé por qué No me la detecta Y Bueno aquí Si yo quiero jugar En modo ventana Le damos aquí Y en menor calidad Digamos para Una PC Media O jugaremos Aquí En 720 La mía Si soporta esto Estamos aquí Y yo le doy En pantalla completa Pero para grabar Porque les voy a enseñar Un trozo Que si sirve Lo voy a dejar En pantalla Porque Grabo con el Camtasia Y Porque No tengo programas Para capturar Los juegos Perdón Aquí está Especificación Les dice Que tengo Una Intel Esta es la que trae La computadora Pero también trae Una tarjeta gráfica Una NVIDIA Y no sé por qué No me la detecta Según Pues si vamos Luego Luego veo Como Subir la calidad Sin necesidad De una buena computadora A ver Bueno pues Aquí ya está Si quieren ver De nuevo Mostrar aquí Yo lo tengo así Porque No me gusta Verle tanto Estas cosas Damos en ok Y Vamos a abrir PES Que es Que parecerá Siempre Bueno Si le dan doble clic No les aparecerá nada Solo a mi Porque Me viene a ejecutar Como administrador Le damos en omitir Y Se abrirá El juego Conami Vamos a soltarnos esto Y decirles también Que está en Está en inglés Más tarde Les subiré un video Como ponerlo en español Porque se me hace Creo que Va a estar muy largo El video Para enseñarles Ahorita No se hace Esperamos a que cargue Hago Aquí está A ver si A match Solo Para mostrar Nada Importante Vamos a que cargue Yo soy John Champion Y Siendo Alongside Me Up Here In Our Lofty Perch In The Coventry Box It's Super Hi John Hi everyone I'm really Looking forward To this Match We're now All set He's going On his own Wilshire Ramsey Degushy Degushy Arteta Monreal Wilshere A robust challenge And the through ball is intercepted Monreal Tocks it through And Molle Vamos a salir Bueno como verán si funciona bien Solo tienen que hacer eso para que les funcione Y Bueno esto sería todo Muchas gracias por favor Si les sirvió Dale like Suscríbete Y comparte este video Hasta la próxima Chau